Gracias a Mauricio Macri y Patricia Bullrich, pareciera que se rompió junto por el cambio, no pareciera, se rompió. Mauricio Macri, que fue uno de los fundadores, quiere crear algo y quiere romper. O sea, se ve que no le gusta a él no tener la voz cantante o ser una voz más, entonces lo que no puede lo rompe. Y creo que le hace un daño muy grande a una coalición opositora que venía siendo opositora en los últimos cuatro años, con la mayor cantidad de diputados, de senadores, de intendentes, de gobernadores. Venía a romper esta coalición por una pérdida electoral, me parece algo muy grave. Hay algunos referentes radicales, intendentes, algunos de ellos, que están manifestando que van a votar por Sergio Massa, que no van a ser neutrales y que ni siquiera van a votar en blanco, sino que van a votar al candidato de Unión por la Patria. ¿Qué posicionamiento tienen ustedes desde la juventud radical? Bueno, yo creo que, primero que nada, el martes, a muy buen tiempo y temprano, el Comité Provincial de La Pampa tuvo una determinación donde sacó una postura clara. El miércoles hubo una reunión del Comité Nacional donde la juventud radical tuvo su voz y estuvimos presentes, también la juventud radical a nivel nacional tuvo su reunión. Y todos seguimos en la misma línea, creo que nosotros este domingo perdimos una elección o, juntos por el cambio, pierde una elección. Entonces, la sociedad nos tiene que ver como opositores, no por perder una elección y habernos dicho tantas cosas, o los candidatos haberse dicho tantas cosas, de un día para el otro se borran esas. Hay unos acuerdos programáticos, hay una plataforma de gobierno de la que presenta Juntos por el Cambio, creo que fue en el mes de junio, que no coinciden casi en ningún punto con la plataforma de Milley. Después de haber escuchado a Javier Milley insultar a Raúl Alfonsín, uno de los exponentes más importantes que tiene este partido centenario, que es la Unión Cívica Radical, ¿es para vos lo mismo masa que Milley? No, a ver, Milley, nosotros, el radicalismo lo dijo el año pasado en junio en la Convención Nacional, que el límite para Juntos por el Cambio era Milley, y siempre lo fue Milley, y lo dijo el radicalismo, y lo dijo Juntos por el Cambio. Milley es un fascista, es un antidemocrático, y nunca va a ser lo mismo. También hay que poner un punto aparte, que masa es la persona que nos está llevando un 150% de inflación, que nos está llevando la desocupación más alta, y viene siendo parte de este problema que tiene el país. Entonces, no es lo mismo Milley, Milley es un límite, pero masa tampoco es la solución a este problema. Dentro de la coalición que es Juntos por el Cambio, algunos referentes, de alguna manera se cortaron solos, lo vimos hoy con Javier McAllister, que llama a votar por Milley, y también por Martín Arduain. Eso habla también de una ruptura a nivel provincial de Juntos por el Cambio. Yo creo que Martín Arduain tiene hoy un nivel de representación muy grande que fue elegido por la sociedad pampeana para ser diputado nacional, y tiene que medirse en las cuestiones que habla. Hoy leí también que el PRO se va a juntar el sábado para tomar una postura, y se corta solo. Yo no me quiero meter en los problemas de ellos, ni en las decisiones de ellos, pero creo que también fue elegido como diputado nacional por Juntos por el Cambio de la Pampa, y se ve que va a romper el bloque y va a compartir un bloque con Eduardo Busi, que es el hijo del ex represor de Tucumán. A ver, va a compartir con personas como Lilia, la que quiere sacarle la paternidad a los chicos. A ver, va a ser complicado compartir. Yo no sé si me aguantaría compartir un bloque con esas personas. Se ve que él sí.